Continuamos aquí en Como Cada Mañana y seguramente usted escuchó hablar porque aquí lo hicimos aquí en Como Cada Mañana y en todos los medios de comunicación se nos ha estado informando sobre el famoso apagón de la televisión análoga y para ello está con nosotros aquí nuevamente y nos da mucho gusto recibirlo en el estudio de Como Cada Mañana el ingeniero Fernando Borjón, quien es el jefe de la unidad de sistemas de radio y televisión de la COFETEL. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido nuevamente. Muy bien, con mucho gusto de volver a saludarlos, de volver a saludar a tu audiencia, gusto de volver a verte otra vez aquí en Tijuana. Igualmente, ingeniero. Pues efectivamente, ¿no? En semanas atrás le informamos a la ciudadanía, ¿no? Que ya estaba la fecha límite para que sucediera este famoso apagón analógico que, pues, básicamente, y siquiera a lo mejor recordarnos de qué nos estamos hablando. Sí, como sabemos, la televisión análoga, la analógica, como le llamamos a algunos, viene operando aquí desde 1950. Es una tecnología, pues, no muy eficiente. Ha ido mejorando. Y ya con la digitalización tenemos posibilidad de tener mayor calidad de imagen, mayor calidad de audio, más cantidad de programas, más cantidad de canales de transmisión. En fin, la digitalización nos ayuda muchísimo, tanto en radio y televisión como en la liberación de bandas para servicios de telecomunicaciones. Tijuana es la primera ciudad del país que tenemos programada para llevar a cabo la terminación de las transmisiones analógicas, de tal manera que el público, para ver la televisión, la televisión radio fundida, no radio por cable, la podrá ver únicamente mediante la televisión digital terrestre. Y yo recuerdo que cuando originalmente se hizo este anuncio, pues, muchísima gente, ¿no? Muchísimos usuarios dicen, ay, caray, pues, yo no tengo las televisiones nuevas, estas digitales, esas de plasma, ¿no? Y, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y, bueno, la COFETEL, como se lo informamos en su oportunidad, anunció que llevaría a cabo un programa de visitas para, justamente, de forma gratuita, ¿no? Entregarle a las personas una especie de adaptador. Así es. Así es. ¿Cómo va esa entrega? Pues, ahí vamos, ya llevamos visitados 150 mil hogares. No en todos ellos se hace instalación. Llevamos instalados 40 mil equipos, ¿no? En lo que llamamos hogares objetivos. Hogares, digamos, que no son la parte más rica de la población. Exacto. Pero que dependen mayormente de la televisión, de la televisión abierta. Estamos pasando por todos los hogares de Tijuana, como digo, 150 mil ya. No en todos ellos nos abren. A veces sí tenemos un porcentaje de rechazo, andamos en un 8%. Que de pronto las personas pueden ser un poquito desconfiadas. Y a pesar de que ha habido esta campaña de información en el que le decíamos, sí, espere que, ahora sí que espere la visita, ¿no? De algún técnico, una persona especializada por parte de la COFETEL, pero pues seguramente hay personas que todavía desconfían un poquito. Tienen dudas. Y también, pues, venden un poquito a eso, ¿no? A invitarlos a que nos abran sus puertas. Son personas de Teletec, están en un chaleco azul, bien identificadas. Vienen bien identificadas, ¿no? Tienen identificación. Cualquier duda, tenemos un número 800, 01800, nueva TV, digamos, donde la gente puede marcar, preguntar si hubiera cualquier duda. Eso es muy bueno. Si hay cuestiones ahí de instalación. Ahí mismo pueden hablar, ¿no? Que se nos identifique. Entonces, pues, sí, pedirles que nos abran, que nos abran su puerta. Estamos también viendo que no se nos quede gente sin el servicio, que ya sea por cable, por satélite o con la televisión abierta, especialmente con la televisión abierta, la gente no pierda nada de información. ¿Cuál era la cantidad de hogares que se calculó en Tijuana? ¿Ibamos a requerir de este quizá un adaptador? Sí, de los 430 mil hogares que el Inegi estima tener en Tijuana, estamos alrededor de 200, 205 mil, estimando que es donde haríamos este tipo de instalación, de un decodificador, en su caso también de una antena ya sea de interiores, la que llamamos de conejo, que ya no son de conejo, son una plaquita, o bien también una anterna de exteriores, ¿no? Para mejorar la recepción. Oiga, ingeniero, dice que de los 150 mil hogares que han visitado, es decir, no ha habido la necesidad de instalar estos adaptadores en todos, porque igual se encuentran con la situación de que a lo mejor esta familia particularmente sí pudo hacer la compra, adquirir una televisión nueva y de fin, ¿no? Pero para todas las demás personas, que es importante saberlo, ¿no? Existe esta opción del adaptador, entonces ahí está, reciban a los técnicos, ¿no? Como dice el ingeniero, vienen bien identificados con, pues no solamente el uniforme, sino además con su gafete, y bueno, pueden llamar también. ¿Nos quisiera repetir el teléfono? El 0800 Nueva TV, ahorita vemos el, como sabemos, son las letritas de los numeritos. No se preocupe con el Nueva TV, ya sabe la gente que busca ahí las letritas en los numeritos, así es que 1-800-01-800-NUEVA-TV, para que cualquier duda que tenga, bueno, ahí mismo se la van a aclarar, y confíe para que no se quede sin ver las transmisiones de televisión aquí en Tijuana. Así es que, ah, mire, tenemos una llamada, antes de terminar, una llamada, ¿cuántos codificadores por familia y el costo? Ah, bueno, esa es muy buena pregunta, porque puede ser que tengan una o dos televisiones, y si tienen derecho a los dos codificadores. Solamente estamos poniendo un decodificador por cada hogar, ¿no? El tema es que podamos tener continuidad ahí del servicio, esto lo logramos con un decodificador, el decodificador a veces puede pasar a más de una televisión, aunque solamente van a ver la misma, la misma programación. Es lo que tenemos capacidad en cuanto al presupuesto. El costo es cero, no hay que pagarle nada a la gente que instala, no hay que pagar nada por el equipo, es totalmente gratis para quien lo recibe. Eso es muy importante, recordarle a la gente que realmente es, pues, un esfuerzo que lleva a cabo la COFETEL y es completamente gratuito, y, pues, bueno, ya nos explicó que es un decodificador por cada hogar. Claro, y es, pues, finalmente son impuestos, es dinero de todos, es dinero que estamos invirtiendo para que todo el mundo pueda tener este tipo de servicio. Perfecto, muchísimas gracias, Ingeniero Fernando Borjón, gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Y nuevamente informarle a la ciudadanía sobre este programa que se lleva a cabo, y la fecha, recordando la fecha, es abril, por ahí, ¿no? 16 de abril. 16 de abril, el apagón. Bueno, muchísimas gracias, Ingeniero. Gracias, gracias a ti y a todos ustedes. Gracias, Ingeniero.